Cambiamos de tema. Llega, llega el superclásico. El primero de tres. Este domingo, La Bombonera, Pablo Tiburzi y todos los detalles. Así es, el 3 de mayo se está jugando a la ajedrez ahora entre Gallardo y Arroa Barrena. Van repitiendo algunos nombres. En el caso, por ejemplo, de Boca, me da la sensación que ya está el equipo titular. Porque si uno repite en dos prácticas los mismos once, muy difícil que haya una sorpresa sobre la hora. Bueno, en River, que había apostado, en este caso Gallardo, por algunos de los habitualmente suplentes o juveniles. Bueno, en definitiva, volvieron los grandes. Volvió Teo, por ejemplo, por Bruzi. Y también me da la sensación que es muy difícil que se muevan de los históricos. Por lo menos en esta primera presentación. Pero, ¿se puede administrar tres partidos? Claro que sí. Se puede tirar toda la carne al asador en el primero y después aflojar un poco. Depende también del resultado. Depende de la resistencia física de cada uno. ¿Tienen que ganar los tres partidos? Bueno, en el caso de donde se juegan más es en los últimos dos, Cecilia. En el siete y el catorce, que uno de los dos equipos queda fuera de la Copa Libertadores de América. Nada más ni nada menos. Ya el del 3 de mayo, estamos hablando del torneo de 30, quedan muchas fechas, van los dos punteros, van bien. Ninguno quiere descuidar. Saben que se juegan seis puntos y no tres. Porque si uno gana, el otro pierde. Es difícil, es muy difícil. Como no se vuelven a encontrar, la cuestión de este campeonato de una sola rueda es complicada. Bueno, a mí me da la sensación que van a jugarse mucho más en el segundo y en el tercero con respecto a tu pregunta. Pero si te parece los once de Boca que ayer dijimos y hoy ratificamos. Orión, Peruzzi, Díaz, Cata, Urguizo, Monzón. O sea, salió Torcigieri en este caso y Monzón. Después, Meli, Cubas, Lodeiro, el mediocampo habitual, Carrizo, Osvaldo y aquí el ingreso de Chávez. Es el más titular de los equipos, es el que probó el Vasco en el día de ayer, es el que ratificó en el día de hoy, es el que nosotros creemos que va a jugar. En el equipo millonario en River hay ciertas dudas, Barobero, Mercado, Maidana, Pesela, Banchioni, la habitual defensa, Solari, Craneviter, Alier Rojas y Martínez, Mora y Teo. El tradicional equipo, el más titular de todos, pero que ayer tuvo algunos juveniles. Esto es por ahora, en definitiva vamos a ver lo que ocurre en las últimas horas, no creo que haya demasiado cambio. El tema es que los tres partidos los va a transmitir la televisión pública, lo que ya anticipamos hace unos días, lo confirmó el jefe de gabinete, que además apoyó a Berni, al secretario de Seguridad Interior, con respecto a lo que ocurrió en las últimas horas y me parece que da esta sensación que no le van a habilitar a los barras rápidamente, porque esto va a continuar, esta historia va a continuar a pesar de los tres superclásicos. Acuérdense lo que le digo. Estamos hablando del derecho de admisión. Sí, el derecho de admisión no es un tema fácil, no es un tema fácil, Cecilia. Y muchos dicen que es un tema político, es un tema que trasciende la política. Y es un tema judicial, porque hay una decisión de la justicia, Pablo. Exacto. Hay una decisión de la Cámara de Apelaciones, que le da el visto bueno tanto a Mauro Martín como al Rafa Diceo. Esta es una realidad, hay una decisión de la justicia. Hay una decisión de la justicia, donde se apoya la dirigencia de Boca, donde se apoyan los abogados de los barras, pero hay una decisión política también. Hay una decisión política del Gobierno Nacional de que no vuelvan estos barras a la cancha. Así que, por eso digo que no es un tema que se solucione en pocas horas. Habló el jefe de gabinete, Alívar Fernández. Sí, justamente de este tema también. Vamos. El derecho de admisión se lo encajen a los directivos. ¿Por qué razón? Y porque los directivos después tienen que ir seguramente al barrio a hacer sus tareas, al supermercado o por cualquier cosa, y tienen que estar respondiendo por situaciones que debiera tener por lo menos respuesta por parte del Estado. Como esto yo lo sentía de esa manera, lo hice en el año 2008 y firmé un convenio, que sigue siendo, no creo que haya sido revocado, con la Asociación del Fútbol Argentino, por el cual requería que los responsables del Ministerio de Seguridad, en aquel momento era Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, seguridad, tenían derecho también a aplicar el derecho de admisión, que no fuera solamente una responsabilidad de la justicia eventualmente o del club a través de sus directivos, que también lo pudiera hacer. De hecho lo hicimos nosotros, ustedes recordarán un hecho de violencia en la cancha de Argentinos Junior, donde la Ducat, que es un cuerpo especial no armado de la Policía Federal, bajó a 54 miembros, le pedimos el derecho de admisión y le pedimos el derecho de admisión en un montón de lugares. Y se entiende que hay gente que ha generado desmanes y no hago nombres, ni me refiero a la determinada persona en especial, tiene todo el derecho del mundo a plantear, Bernie lo que plantea, no me pareció mala la decisión, que es el principio de la solución de los problemas de la violencia en las canchas, encontrar una salida por ese punto.